¡Hola hola! Soy Mac Hace como un año hice uno de los peores vídeos de este canal en cuanto a edición y ritmo Dicho vídeo trataba de hacer un challenge o reto bastante sencillo pero en el que aún así hice trampa Si lo han visto sabrán que el vídeo es aburrido y lento y esto es porque lo hice sin guión Rellenando con lo que se me ocurriera mientras veía el vídeo Y yo no soy nada buena en eso, hay gente que puede hacerlo pero yo no Por lo que hoy me he propuesto hacer ese reto de nuevo A pesar de que el dibujo salió bastante bien y el vídeo fue lo que falló No estaré tranquila si no les doy algo más presentable Así que ¿De qué va este reto? El ruleta challenge o el reto de la ruleta Va a hacer un dibujo y pintarlo con los colores que te salen en una ruleta O sorteo de internet o sorteo de lápices que tengas, no sé, como tú quieras Da igual si los colores son lo más feo que has visto en tu vida, debes hacerlo igual Creo que lo que va de la mano con ello es tener cada parte del dibujo anotada y sortear en base a eso Por ejemplo, hacer una lista de todo lo que hay en tu dibujo Como pelo, ojos, piel, falda, no sé, pulseras, etc Y en base a esa lista y orden debes ir sorteando los colores Eso es algo que yo no hice en la primera versión de este reto Pero que sí haré en esta Yo esa vez hice una especie de trampa Porque jugué con las opacidades de los colores Y nunca supe si era correcto hacer eso o no Pero bueno, nuevamente no me informé y lo volveré a hacer de ese modo Tal vez, quizás durante el speedpaint lo haga diferente Para empezar con este reto, vamos a sortear los colores Ok, voy a escoger entre 6 u 8 colores Creo que van a ser 8 para ir a la segura Así que voy a empezar por el pelo La piel Orejas y cola O sea, ahí veo como lo pinto Ojos Uy El camisa La camisa Ok El petito Ya Aquí vienen los detalles del petito Y otro más para detalles Ok Ok Siento que puedo trabajar con esto Luego de esos colores muy cuestionables La verdad Comenzaré a pintar No se los dije antes Pero usaré este dibujito de aquí Para este video No les grabé el proceso de cómo hice el dibujo Porque lo importante de este video Es que vean como coloreo Como uso los colores Agregándole que si hubiese puesto el boceto Y lineart Se me quemaba el cerebro Intentando rellenar todos estos minutos hablando sin tener mucho que decir Ya me van a ver divagando sobre todo este dibujo Y realmente es como Ah, salto de un lugar a otro Pero bueno Al inicio había pensado en dibujarme a mí O algún océ Que para quien no sabes Original character O como se diga Que es personaje original Pero me di cuenta De que aquello podría crear mis sentimientos encontrados Si la paleta que me salía No iba mucho con la paleta real del personaje Cosa que tenía demasiadas probabilidades de pasar Así que opté por dibujar un personaje random Con mi estilo serio para practicarlo Porque ya me estaba estancando mucho en solo dibujar chivis Y aquello no es bueno Si quiero recuperar mi habilidad al momento de dibujar Tenía ganas de hacer a una chica linda De paso un poco furra Porque no quería que fuese un diseño soso Aburrido Pero tampoco estaba dispuesto a ponerle mucho detalle O accesorios Porque sería un caos pintar todo eso Con la temática de la ruleta Imagínense cuántos colores serían Así que sí Le puse orejitas y cola Los cuales fueron inspirados en Tignari De Genshin Impact No son exactamente lo mismo Pero por eso dije Inspiradas La ropa la saqué de Pinterest Creo que no la hice exactamente igual Porque solo le di una mirada Antes de lanzarme a dibujarla De todo modo Les adjuntaré las fotitos Y la encuentro Porque me pareció ropita muy linda En cuanto a sus demás rasgos físicos No pensé mucho en un tipo de peinado Hice lo que me salió Y me acomodó en el momento Pero la verdad es que sí me gustó el peinado al final En cuanto a la carita En un inicio iba a ser con ojos grandes Así muy Como se les decía Genki A las chicas muy animadas Era muy así Genki Y se veía muy feliz Le gustaba la vida Pero no me convenció Así que le hice rasgos más serios De ojitos afilados Y pestañas gruesas No quise hacerle labios muy gruesos Pero tampoco que fuesen labios delgados al máximo Así que Este intermedio me agrada bastante No debería nombrar a esta chica Porque dudo volver a dibujarla nuevamente La verdad es que Ya sea con un color más normal Natural No me gustaría Pero lo haré Le pondré nombre Para saber cómo referirme a ella En el resto del video Lo cual ahora que ya tengo Todo hecho el guión Y eso No vale nada Porque no vuelvo a referirme a ella En ningún momento Pero se llamará Antonia Para esta nueva versión de video Creo que la tuve mucho más fácil Debido a que Me di la libertad de usar colores A mi elección Para hacer los brillos Sombras Y más detalles Entre ellos El fondo Recordemos que en el primer video Que hice de este reto Me puse la restricción De solo usar colores De la paleta que me tocó Como dije En la introducción de este video Incluso para sombras y brillos Solo usé Los colores Que ella tenía En la paleta Ya seleccionada Y no es como que Haya seleccionado Así como Ya este color va a ser para la sombra No Usaba colores que Estaban ahí Y dije También pueden servir Para brillos sombras Y eso fue Horrible Honestamente No les recomiendo para nada Ver ese video de nuevo O si nunca lo han visto No lo vean Por primera vez No, nada No Bueno Si son un poco morbosos Morbosos Veanlos Pero Es fomes Es aburrido No vale la pena De verdad No vale la pena Yo creo que en un poco tiempo Lo pongo en privado Porque es muy feo Insisto Es muy feo El dibujo está Bien Pero la edición es mala Es que el mayor problema Es la edición No usé guión Como dije anteriormente Y más que No usar guión No tenía idea De qué decir Igual que hoy Pero Hoy sí usé un guión Así que mínimo Tuve la decencia De chamullar Antes de tirarme A grabar sin pensar Y yo creo Que me merezco Un like por eso Volviendo al tema De los colores Yo siento que hacer Eso de Escoger colores Por tu cuenta Desligándote De una paleta Ya hecha O sea Lo que hice hoy Ayuda a que practiques Tu dominio Al momento de pintar Mejorando así Tu teoría del color O eso creo yo Recomiendo mucho hacerlo Aunque tampoco Les garantizo Que sea algo Que sí o sí Va a funcionar Todas las personas Son muy diferentes Y para algunos Esto puede ser Muy útil Y para otros Puede resultarles Poca cosa Poca ayuda Quizás incluso Piensen que esto Realmente no ayuda A teoría del color Y es probable Probable Es cierto que los colores Que me tocaron En el sorteo Tú los ves y dices Ni de chiste Se verán bien En el mismo personaje Y es verdad Pero En realidad No los encontré Tan desastrosos Como pudieron serlo La vez pasada Mi paleta Era mucho más Sosa Era demasiado Me Esta es vibrante Y más interesante Pero tampoco Negaré que el resultado Si se ve muy OC de DeviantArt Siento que haber hecho El reto Apegándome más A como debe ser Realmente O sea Distribuir los colores Ya a ciertas partes Del dibujo Hace que el reto Sea más entretenido Y doloroso De hacer Porque no tienes La ventaja De poner los colores Más feos En las horas más ocultas Así que Yo recomiendo Hacerlo de ese modo A veces Hacer trampas Por comodidad Como hizo Max del pasado Provocan que el producto Sea aburrido Más en un reto Como este Que es todo lo contrario A comodidad Max del pasado Fue muy aburrida Al irse por el camino Cómodo La idea de este reto Es hacer un desastre No que quede bonito O armonioso Aunque si tú Puedes lograrlo Genial Pero no es la real gracia De este reto Y eso es un hecho Puedo decir Que mi color favorito De toda esta paleta Fue el pelo Sobre todo Por el modo En que lo trabajé Al momento De ponerle luz Y brillos Por otro lado Los que detesté Con mi alma Fueron los colores De los detalles Para el petito En un inicio Pensé En que el color Que no me había gustado Era el verde Porque no suelo Trabajar con colores Verdes Y me parece complicado Al momento De hacerle luces Y sombras Porque como dije No sé trabajarlos Pero no siento Que desentone Tanto con la piel Y el pelo De la chica A diferencia De esos feos colores De los detalles Que la verdad Sí sobraban Pero ahí fui yo A ponerlos Porque Ya los había sorteado Hubiese sido Otra trampa Más agregada No, no voy a agregar Estos colores Porque Son feos No la idea Estaría contradiciéndome No tengo reales Quejas Sobre el color De la piel Porque no sé Si es idea mía Pero que el color Del pelo Y de la piel Sean algo similares Al menos para mí Hace que la chica Se vea más burra todavía O al menos Eso creo yo Eso no quita Que se vea un poquito Curiosita Pero intento Verle el lado positivo ¿Ok? Igualmente Al final del video Les dejaré Dos versiones De este dibujo Uno pintado Con los colores De la ruleta Y otro con colores Escogidos por mí En esa segunda versión Puede que se vea Más armonioso Como aburrido Pero mi cerebro Estaba En un triste Cortocircuito Después de tener Que trabajar Con todos esos colores Tan piñuflos Así que Lamento Si no pude darles Algo mejor Lo lamento Por suerte Pintar para este video Solo me tomó Alrededor de 37 minutos Pero aún así Fue una micro tortura Para mis ojos Además de que En la tableta Porque yo uso Tableta con pantalla Se veían Bonitos los colores Se veían vibrantes Pero miraba La pantalla del compu Y los colores Eran más apagados De lo que me gustaría Así que Por un lado Estaba yo Viendo la pantalla De la tableta Bastante conforme Con los colores Vibrantes Y por otro Yo levantaba la mirada Para volver a la realidad En donde el speed paint Se ve con colores Más Ñaquis Ñaquis Feos No tan bonitos No sé si me entienden Porque no sé Cómo lo irán a ver Depende de la pantalla Que tengan No tengo mucho más Que decir Este era uno De los videos Que hice Y sí o sí Necesitaba una segunda Versión En la que Al menos la edición Fuera mejor Tal vez algún día Haga una tercera Versión de este video No lo dudo Porque tampoco Me siento muy conforme Con el guión de este Ya que soy consciente De que salte De tema en tema Pero tampoco Quería hablar De otro tema Para rellenar esto Para eso mejor Le hago un propio video A ese tema Que puede ser más interesante Y también podría distraerlo De el reto de hoy Así que Mejor no Así que sí Puede que en un futuro Haya otra versión De este video Puede que no Mientras tanto Seguiré buscando retos Para traerles Más videos Si ustedes tienen Recomendaciones No duden en comentarlas Y aquí tenemos El resultado De paso También les dejo La segunda versión Con colores escogidos Por mí Como verán Me gustó tanto el pelo Con los colores De la ruleta Que eso se lo dejé Tal cual En la versión Recoloreada Por mi cerebro Troste A pesar de que La primera versión Es algo desastrosa No me disgusta A niveles exorbitantes Siento que Me deja más conforme Que el dibujo Que hice Para la primera versión De este reto Que también se lo dejo aquí Para que no vayan a ver Ese video cochino Recuerden que Con mi pololo Tenemos una tiendita Donde encontrarán productos Con nuestras ilustraciones Hacemos envíos A todo Chile No olviden seguirme En Instagram Y si es posible Apoyarme en Ko-fi Todos los links Estarán en la Descripción No olviden Dar like Comenten Recomendaciones Para retos de dibujos Si es que tienen Compartan este videito Que eso me ayuda Muchísimo Si suben una historia A insta Viendo este video Y mi etiqueta Me hará muy muy feliz Y yo sin nada más que decir Me despido Chau chau ¿Qué es co� a tu Pico de la 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 Llega